Quiero informarles de las últimas iniciativas que se están llevando a cabo, a nivel nacional principalmente. Iniciativas que demuestran que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Rajoy, sigue cumpliendo sus compromisos electorales. Un compromiso con la sociedad que le llevó a obtener la confianza masiva y mayoritaria de los ciudadanos hace menos de un año todavía. Y en este año son menos de un año, son numerosísimas las medidas, las reformas que se han llevado a cabo y que seguimos llevando. Saben ustedes que el primer compromiso, el esencial, el que impregna toda la acción del Gobierno, es lograr la recuperación económica. Así se podrán mantener los servicios públicos y se podrá, sobre todo, crear empleo. Lograr que la economía vuelva a crecer y España vuelva a ser un país de progreso, un país de futuro. Pero había más compromisos. Precisamente hoy, en el Consejo de Ministros, está previsto que se cumpla el compromiso de poner en marcha la prisión permanente revisable. De forma que los delitos más graves y más repugnantes socialmente obtengan la pena justa y necesaria. La pena que merecen. Es una medida necesaria, es una medida que recama la sociedad y es una medida que encaja perfectamente en nuestra Constitución. Es una cuestión de justicia. Saben ustedes que este tipo de pena, una prisión permanente pero revisable, supone el cumplimiento de una pena mínima de entre 25 y 35 años. Y a partir de ahí, hay revisiones cada dos años para evitar que salga a la calle nadie que tenga una potencialidad criminal. Nadie que pueda volver a delinquir. Eso es lo que pretende esta norma, que hoy, como digo, está previsto que se estudie en el Consejo de Ministros y que además es la que está en funcionamiento en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno. No es cierto que este sea un simple endurecimiento de la pena. Es acomodarnos a lo que hay en los países de nuestro entorno y acomodarnos también a lo que la sociedad requiere como pena justa para los crímenes más deleznables. No es la única reforma del Código Penal que va a ver hoy el Consejo de Ministros. También se van a endurecer las penas por agresiones a agentes de la autoridad. Por desgracia, hemos visto en las últimas semanas escenas verdaderamente lamentables, con agresiones directas, con agresiones muy violentas a quienes están encargados de mantener el orden y la seguridad en las calles de este país. Por tanto, creemos que también esa es una conducta que merece un mayor rechazo de la sociedad, merece una mayor condena y eso también lo vamos a llevar a cabo. También se van a agravar otra demanda social, las penas para multireincidencia. Queremos evitar la impunidad en caso de pequeños robos múltiples. De esto saben mucho, por ejemplo, en el campo o saben quienes sufren hurtos de carteras, de objetos personales. Pues queremos evitar que la multireincidencia quede impune. Por eso, se va a endurecer el castigo a quienes cometen pequeños delitos de manera habitual y también se va a endurecer el castigo a los responsables de causar incendios forestales, otro de los graves problemas que ha tenido este país en los últimos meses. Bueno, pues estas son las medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros hoy, si todo sale según lo previsto. Y puede informarles de otras medidas también que suponen un cumplimiento de nuestro programa electoral. Ayer, precisamente en el Senado, aprobamos definitivamente la ley de financiación de los partidos políticos, de la que yo les hablaba hace unos días. Se reducen un 20% las aportaciones públicas, porque entendemos que los partidos deben someterse a los mismos esfuerzos y sacrificios que toda la ciudadanía. Vamos a ahorrar un mínimo de 14 millones de euros al año. Digo un mínimo porque este es un máximo que pueden recibir los partidos. De hecho, los presupuestos generales del Estado cada año dirán la cantidad, que el año próximo va a ser bastante menor. Con lo cual, queremos que los políticos demos ejemplo de austeridad, demos ejemplo de eficacia y podamos así empezar a recuperar la confianza de la ciudadanía. Para ello también la ley contempla una serie de controles mucho más exhaustivos para la contabilidad de los partidos políticos. Queremos eliminar la menor sombra de dudas. Los ciudadanos no pueden tener la mínima sospecha de que los partidos son instrumentos para otra cosa. Por eso van a incrementarse los controles en contabilidad para evitar financiación irregular. Van a impedirse las donaciones finalistas, es decir, aquellas que se hacen a cambio de obtener un favor, y van a controlarse exhaustivamente la condonación de créditos bancarios. Queremos que los partidos sean transparentes para que la gente vuelva a confiar en los partidos. Nosotros creemos en la democracia. El Partido Popular cree en la democracia y cree que los partidos son esenciales para la democracia. Pero cree también que tenemos que escuchar a la ciudadanía y tenemos que ser más austeros, más transparentes y más eficaces. En definitiva, se trata de un ejercicio de transparencia y un ejercicio de austeridad que forma parte de la esencia del Partido Popular. Nosotros creemos que hay que adelgazar la Administración, que hay que hacer más con menos, que la gente tiene derecho a tener gestores públicos que trabajen de manera eficaz y de manera transparente. Y en ello estamos. Y, sobre todo, queremos superar la etapa de los despilfarros a la que nos tenía acostumbrados el Partido Socialista. Se acabó la época de tirar el dinero, porque el dinero es de todos los ciudadanos a través de esos impuestos. Ayer, precisamente, en el Senado, también otra medida que formaba parte de la apuesta electoral del Partido Popular. Ayer se aprobó el llamado Banco Malo, que no es sino un paso más en la reforma financiera, que debe permitir que el crédito vuelva a las familias y, sobre todo, a las empresas. Es incomprensible que el Partido Socialista no apoyara esta medida cuando ellos, Zapatero y Rubalcaba, en el Gobierno, hicieron dos reformas financieras que, aun sabiendo cómo sabíamos desde el Partido Popular, que eran insuficientes y lo dijimos, nosotros las apoyamos por responsabilidad. Ellos, evidentemente, no tienen esa responsabilidad y no apoyaron este paso definitivo hacia la consolidación del sistema financiero. Porque nosotros no nos dedicamos a decir que tenemos el mejor sistema financiero del mundo, siendo mentira, como decía Zapatero. Nosotros lo que sí queremos es que el sistema financiero sea eficaz y que haga lo que tiene que hacer, que es que el dinero llegue tanto a las familias como, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas que son las que tienen la obligación de crear empleo. Todas estas medidas que les comento están enmarcadas dentro de un gran proyecto, que es el proyecto de Europa. El presidente Rajoy está llevando a cabo, en estas semanas, una intensa agenda internacional. Evidentemente, estamos en Europa, queremos seguir estando en Europa, queremos que el euro es una garantía, no es un problema. Queremos que el euro salga adelante y queremos que el euro forme parte de la España solvente, de la España que pueda salir de la ruina, que nos llevaron los socialistas, que es la que defiende el Partido Popular. Todo esto, por supuesto, dentro de la máxima coordinación con nuestros gobiernos autonómicos. El gobierno de Cospedal, el gobierno de Castilla-La Mancha, ha demostrado, con el plan de garantía de servicios sociales básicos, que se puede llevar adelante una política que tenga en cuenta las necesidades de la sociedad y, a la vez, que garantice la estabilidad de las cuentas públicas. O sea, no gastar lo que no se tiene. Tenemos que priorizar, se está haciendo a nivel nacional y se está haciendo también, por supuesto, en Castilla-La Mancha y también en la ley interna de Albacete. Estamos convencidos, en el Partido Popular, en esos tres ámbitos, en el nacional, en el regional y en el local, que si avanzamos en ese camino, la recuperación está cada vez más cerca. Los gobiernos de Rajoy, de Cospedal, de Bayot, saben que la seriedad, el esfuerzo de todos y el compromiso con un modelo de Estado eficaz y sostenible son la solución. La solución no es la algarada. La solución es el trabajo de todos. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro principal compromiso electoral que estamos cumpliendo en su marco, en su marco grande, en su marco objetivo y plural y también estamos cumpliendo en las medidas concretas como las que les he anunciado hoy.